Es verdad que hay un enemigo imperialista que nos sabotea, nos persigue, etcétera, etcétera, es verdad. Y que es el enemigo principal de la felicidad del pueblo, de la paz y la independencia nacional, eso es verdad. Es verdad que hay una guerra económica que tenemos que derrotar con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Es verdad, y estamos trabajando todos los días en eso. Pero también es verdad que hay mucha corrupción, hay mucha indolencia, hay mucho burocratismo. Hay muchos bandidos por ahí aprovechándose de los cargos para robar al pueblo. También es verdad. Y son los peores enemigos que tiene la patria ahora. Bandidos, ladrones, que se disfrazan de rojo rojito. Y han robado la patria. La lucha contra la indolencia, el burocratismo y la corrupción. ¡Caiga quien caiga! ¡Caiga quien caiga! Irreductible frente a la indolencia y la corrupción. Es una gran tarea de la revolución bolivariana. Es una gran tarea. ¡Caiga quien caiga! ¡Caiga quien caiga! ¡Caiga quien caiga! ¡Caiga quien caiga! Y hace falta una gran revolución educativa, moral, espiritual. No podemos aceptar, no podemos aceptar, bajo ningún aspecto, gente que sea el poltrona, unos cargos. Y le han hecho y le hacen un gran daño al país. La revolución tiene que tomar con mucha fuerza. Compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República. La encargo a usted de un plan nacional, popular, junto al pueblo, para capturar, para perseguir y para castigar a los bandidos y corruptos de este país. Que están infiltrados en los cargos públicos. Pongo al frente a Delcy Rodríguez de este plan. Pido todo el apoyo. ¡Ya basta ya! ¡Pongo al frente a Delcy Rodríguez de este país! ¡Pongo al frente a Delcy Rodríguez de este país! ¡Pongo al frente a Delcy Rodríguez de este país! ¡Ya basta ya! Pido el apoyo. Son tres líneas vitales. La paz. La recuperación económica. Es la honestidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.